Sala de Arte Mercado Virtual. Vamos mucho más allá. Arte para todos. Chillán, Chile. Les envío un saludo muy afectuoso. Mi nombre es Silvana Cueña Guilhera. Soy pintora autodidacta de la ciudad de Chillán. Y he aceptado gustosa esta invitación de Sala de Arte Mercado para participar en esta serie de exposiciones virtuales. Mi muestra que les traigo es una recopilación de algunos cuadros que he realizado con los años. Les puedo contar que gusto del estilo realista, de los bodegones, de la figura mala, todo lo que tenga que ver con los temas del pueblo originario. Es eso lo que les puedo decir acerca de la pintura. Pinto desde el año 1997. Desde niña me sentí muy atraída por el dibujo, por la pintura. En mi hogar siempre vi las expresiones del arte, tal como dice ahora que me muestran las expresiones del alma. Mis padres siempre, de una u otra manera, me gustaron de la artesanía y de la pintura también. Así que algo de por ahí viene esta beta de pintar. También les puedo contar que dirijo hace 12 años un taller en la agrupación de escultura de la marina y de color. Soy la guía para enseñar a pintar al óleo. Y en otro taller donde le enseño a principiantes lo que he aprendido con los años. Así es que estoy feliz. Les puedo decir que la pintura me ha hecho más feliz de lo que soy. Y agradezco infinitamente al Salón de Arte Mercado, a Víctor Sepúlveda, por el apoyo de los artistas. Porque esto es una vitrina para nosotros poder mostrar nuestro arte. Así es que muchas gracias por esta invitación. Y espero les guste lo que yo hago. Es eso más que nada, sí, que... ¿Qué más les puedo decir? Que, bueno, que siempre estoy pintando. Por ahí voy a dejar mi correo, mi número telefónico. Hago pinturas a pedido. Y así... Así sigo pintando hace bastantes años. Así que, muchas gracias por la invitación. Y cuídense mucho. Sobre todo en estos momentos difíciles, cuídense mucho. Espero les guste lo que hago. Un abrazo para todos. Gracias.